La UEFA, ¿qué es la UEFA? Si la UEFA es pérdida de dinero para todos los equipos que juegan la UEFA. Si lo de la UEFA es un cuento chino de no sé quién se lo ha inventado. Si mi mujer os puede decir que soy muy romántico, cuento los chistes de puta madre. Os lo digo yo, que los cuento bien, además. Tú eres periodista, ¿sí? Pero periodista cualificado. ¿Tú has hecho la carrera de periodista? ¿La tienes terminada? Enséñame el documento, hombre. No, 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 no. No, 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 ¿sabes lo que es? O sea, tener más miedo que vergüenza. Es eso. ¿Tú has visto a comprender a qué me obligaciones preguntan? No, hombre, no. Tu obligaciones sabiéndolo, ¿cómo vas a preguntar? Tu obligación. Lo que pasa es que me parece que no... Un jefe me parece que en el fútbol lo he visto por TV, ¿no? No, me dijo que venía el príncipe. Luis, te viene el príncipe ahora. No te preocupes, Ray, venga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Papá. No. No. Gracias.